Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo muy directo al grano cómo buscar trabajo en Glassdoor. Glassdoor.es es un portal de empleo súper famoso, sobre todo muy famoso, porque dentro del mismo puedes también encontrar diferentes salarios medios, opiniones de gente que ha trabajado en diferentes empresas y todo eso bastante contrastado ya que está basado en opiniones reales. De hecho, hice un vídeo que te dejo en la descripción, lo puedes buscar en mi canal, donde mostraba cómo usar Glassdoor para poder ver cuánto cobrarías según qué empresa y según qué trabajo, en según qué lugar del mundo. Por lo tanto, aparte de eso, también es un portal de empleo que además está en español, pero que puedes buscar empleo en todo el mundo y de todo tipo, incluso online. Para ello, me encuentro ahora mismo en la página y actualmente tengo diferentes empleos en la vista relacionados a marketing porque es como tengo configurada mi cuenta. Normalmente, cuando entres, lo primero que tendrás que hacer es crear tu cuenta. En mi caso, por ejemplo, directamente lo hago con Google, creo mi cuenta con Google, estoy creando una nueva cuenta y te pide un pequeño formulario de si trabajas en la actualidad. En mi caso, por ejemplo, voy a poner que sí. Si realmente es lo mismo, puedes buscar igualmente empleo. Luego, completas en función de si trabajas o no lo que te vaya pidiendo. En mi caso, por ejemplo, también me pide el puesto. Luego también te pedirá estudios y qué tipo de trabajo buscas, etcétera, para personalizarte a las búsquedas. Voy a poner el ejemplo de que actualmente no trabajo para ir más rápido y el puesto deseado que tengo está relacionado, por ejemplo, con la construcción. Y la ubicación deseada, quiero que sea, por ejemplo, en Madrid. Le damos a continuar y como viste, no sé lo viste, había yo seleccionado ya el botón, porque viene ya por defecto, de enviarme actualizaciones cuando hayan nuevas ofertas en este puesto y en esta aplicación para que me vayan llegando correo o nuevas actualizaciones. En este caso, le doy a continuar. Bueno, la empresa más reciente que he trabajado, si he trabajado en ella, cuál fue mi último año, qué tipo de empleo hice, temporal, parcial, jornada completa. Todo eso lo vamos completando y si llevas en paro más de 5 años, pulsas aquí abajo o si directamente no has trabajado también. Seguidamente te da la opción de descargar la aplicación de Glassdoor, no es obligatorio, puedes usarlo también en el ordenador y ya le damos a siguiente y listo. Y pues ya se nos van a cargar diferentes tipos de empleo. Incluso tenemos también un buscador, porque no solo te limitas al empleo que pusiste, que era tu empleo ideal, puedes buscar otros empleos de gerente, por ejemplo, y además también los puedes buscar, por ejemplo, si quieres, en toda España, si no solo quieres limitarte a Madrid y se va actualizando directamente las opciones de empleo. Debajo tenemos un filtro que además es súper amplio realmente si lo desplegamos, donde vamos a poder filtrar, por ejemplo, solo por solicitudes rápidas, si son solicitudes que no te piden muchas cosas. Valoración de la empresa, si solo quieres buscar empresas que están bien valoradas por personas reales, recuerda que un pro de esta plataforma es que se valoran todas las empresas por gente que ha trabajado en ella. Fecha de publicación, si solo quieres que te aparezcan las más recientes de, por ejemplo, la última semana y no quieres ir a ofertas que llevan ya mucha antigüedad. Tipo de empleo, si solo quieres jornada completa o solo quieres temporal, lo que sea, pues lo seleccionas. Ciudades, si tienes alguna ciudad concreta, si no, pues toda España puse ahora. Sectores, si solo quieres mover en un sector específico, por ejemplo, pongamos que solo me quiero mover en recursos humanos, pues le doy ahí. Funciones del empleo, en este caso todo tipo de funciones relacionadas a esta. Nivel de experiencia laboral, si tienes un nivel básico de experiencia, pues pon nivel básico, si no, pues todos los niveles, etc. Empresas, si tienes alguna empresa en mente, si no todas. Y tamaño de la empresa, lo mismo, si tienes preferencia de que sea una empresa pequeña, grande. Cuanto más filtros selecciones, al final menos opciones habrá. Entonces, bueno, en este caso he aplicado pocos filtros, le doy a aplicar y por aquí tengo las que me carga. Como ves, tienes aquí el botón de crear una alerta con tu propio correo con el cual me he logueado y registrado la cuenta. Crear una alerta para esa búsqueda en concreta con estos filtros y demás. Es decir, que si entran nuevas ofertas a esta búsqueda en concreto, me lleguen al correo, ¿vale? Si no te interesa, pues básicamente vas haciendo búsquedas y vas buscando lo que te interese. Voy a quitarlo de solicitud rápida porque me quita bastantes ofertas y, bueno, con el resto de ofertas tengo cinco opciones disponibles, ¿vale? Entonces, a cada oferta podemos ver qué empresa la hace, cuál es la review media de esta empresa por parte de quien ha trabajado allí, el sitio, en este caso solo me pone el país, pero en otros casos te pondrá exactamente dónde. Debajo tenemos información, requisitos, qué se ofrece, qué funciones tendrás que realizar en ese trabajo y debajo un pequeño resumen de la empresa, un pequeño resumen de las valoraciones que ha hecho la gente que ha trabajado allí y opiniones. Tenemos también la opción de si alguna empresa en concreto nos gusta bastante ponerla como destacada y de esta forma cualquier tipo de actualización de esa empresa nos va a llevar al correo. Si ves que te convence bastante y quieres solicitar al menos información, pues le damos aquí a solicitar ahora y te lleva directamente a la página en cuestión donde puedes hacer la solicitud, ¿vale? Como ves, en este caso la solicitud se hace desde la página oficial de la propia empresa. En otros casos, por ejemplo aquí quizás, la solicitud que hagamos, pues también este caso es de su propia empresa, pero habrán casos donde la solicitud, por ejemplo aquí es en InDes, ¿vale? Que es un portal de empleo muy famoso, pues se hará en otro portal de empleo, ¿vale? Básicamente lo que hace Glassdoor no es como Infojobs y demás que te puedes postular dentro de la propia plataforma de empleo, sino que es una plataforma de empleo que te resume y escoge diferentes ofertas de empleo utilizando también su propia interfaz para ponerte una media de opiniones reales de gente que ha trabajado allí, que esto es lo más top que te da como valor extra, pero la solicitud también te la vincula correctamente, pero se hace fuera de la plataforma de Glassdoor. Otra cosa muy top es que también tienes aquí el botón de crear alerta de empleo y vas a poder crear una alerta de empleo para cualquier búsqueda y filtros que quieras. Luego, aquí arriba a la derecha vas a poder acceder a tu perfil para cambiar cualquier tipo de configuración. Lo suyo sería que en tu perfil le añadas toda la información posible, incluso también subas tu currículum en formato PDF. En caso de poder añadir el currículum, como ves, se usará para completar automáticamente las opciones de empleo de solicitud rápida. Es decir, hay algunas opciones, como viste antes, hay un filtro de solicitud rápida, pues estas opciones de solicitud rápida cargarán directamente tu información que tengas en Glassdoor e incluso tu currículum de Glassdoor a través de una conexión automática y por lo tanto, por eso tiene sentido que lo rellenes, porque aunque no hagas las solicitudes desde la propia plataforma de Glassdoor, en algunos casos se puede usar esta información si la completas. Tienes aquí también la opción de configurar, como te dije, preferencias de empleo para que te carguen más opciones relacionadas a lo que quieres exactamente, aunque luego también puedes variar. Cualquier tipo de información que pongas sobre, bueno, que quieras aportar, mejor dicho, a la plataforma de Glassdoor sobre sueldos que hayas tenido, entrevistas, fotos, empresas que hayas trabajado, lo puedes añadir y aportar a la comunidad, porque Glassdoor es muy famoso por eso, que reúne muchísimas experiencias de trabajadores. Después también tenemos acá la configuración de la cuenta, contraseña, correo, etc. Notificaciones de correo. Aquí es muy interesante para que puedas notificar, pues si quieres que te lleven por sectores, por empresas, por empleos, activar o incluso desactivar ciertos tipos de notificaciones, lo puedes hacer por esta sección. Y también puedes seguir a empresas dentro de Glassdoor y te van a aparecer aquí. Hasta ahora hemos buscado como empleos, pero como te dije, Glassdoor es muy famoso por el tema de las empresas. Tenemos un botón aquí en el menú donde, por ejemplo, podemos buscar Amazon o IKEA, o la que queramos. Aquí incluso nos aparece el propio Amazon. Podemos entrar dentro y ver un montón de información, opiniones reales, empresas, fotos, que ha hecho la gente que trabaja dentro de Amazon. Podemos también seguir a Amazon para que nos siguen y nos notifiquen de las diferentes ofertas que haga esta empresa e incluso podemos dejar una reseña u opinión que siempre que la puedas contrastar va a tener más peso. Así que este es un poco el vídeo sobre cómo buscar empleo en la plataforma de Glassdoor.es y cómo funciona este buscador de trabajo. Espero que te haya gustado y servido este vídeo. Si así se agradece un like, te dejo. También tienes en el canal más vídeos sobre encontrar trabajo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.